A veces me elevo, doy mil forteretas A veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento porque está silencio Y acá a veces soy tuyo y a veces te aliento A veces te unido y a veces te un siento A veces en mi vida te cuento que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te alejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por tú aunque nunca me falle A veces soy tuyo y a veces me da piel A veces te unido y a veces te un siento No darte la vida, te ganarte solo es un momento Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, me pareco a tu piel Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me ve, no me ve Vivo de fe en los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas también, pero hay que yo las veo Supongo que peso que yo no la tengo Me enciendo, mi vida se encienden Los farses que fuera, te fuera, siento No siento, no siento, no siento, no siento No siento a la luz, que tengo un tenudo De la luna y del cuerpo Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, me pareco a tu piel Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, me pareco a tu piel Cuando nadie me ve, me pareco a tu piel Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve A veces me alejo de mis portretas Tensuaron mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque está silencio Y a veces soy tuyo Y a veces te apiento Y a veces te apiento